Esta semana en el programa en red conoceremos como una de las bodegas más importantes de Andalucía está optimizando sus procesos productivos mediante viticultura de precisión, Big Data e Inteligencia Artificial. Por medio de diferentes sensores en cinco puntos estratégicos del viñedo y el uso de drones, los investigadores de esta bodega obtienen una gran cantidad de información con la que poder gestionar más eficientemente estos cultivos. Por otro lado, María Victoria Morales es una bloguera gastronómica que el pasado año decidió poner en marcha el Camino Más Dulce, un proyecto con el que pretende mostrar cómo la cultura y la ciudades de Córdoba y Santiago de Compostela. Y en nuestra sección hablamos con, conoceremos a Patricia Miralles, experta en territorios inteligentes. Videojuegos, webseries, redes sociales, empresas y eventos TIC, todo sobre Internet, ciencia y tecnología, hoy en Enred. Esta semana en el programa Enred nos hemos trasladado hasta el marco de Jerez para conocer cómo la tecnología está optimizando los cultivos vitivinícolas de esta zona de Andalucía. Nos encontramos en los viñedos de Jibalbín, en el límite entre las provincias de Cádiz y Sevilla. Cultiva Decisiones es una plataforma de viticultura de precisión basada en el análisis de Big Data e inteligencia artificial para monitorizar en tiempo real estos viñedos y tomar decisiones que permitan obtener uvas de la mejor calidad posible. Le hemos metido toda la información histórica que tenemos sobre, bueno, todos los temas que te puedes imaginar en viticulturas. Rendimientos de viña, problemas endémicos, temperaturas, humedades y plurometría de estos últimos años y tal. ¿Qué es lo que hace Cultiva? Funde toda esa información y nos la traslada a nosotros cuando queramos a través de un PC o un teléfono móvil o una tablet a momento real. A esta información histórica hay que añadirle los datos obtenidos a través de diferentes sensores en cinco puntos estratégicos del viñedo. Como podéis observar el viñedo no tiene un terreno homogéneo y también cultivamos diferentes variedades cuyo comportamiento es diferente. Entonces la información que recabamos es la obtenida a través de la temperatura del ambiente, la pluviometría, la humedad relativa, la dirección del viento acompañado con el sensor de humedad del suelo y el otro sensor de humectación en hoja que como podéis ver ahora mismo no está funcionando dado que el viñedo se encuentra en reposo. También los drones aportan una información fundamental para obtener un producto de calidad pero siempre optimizando recursos. A estos drones les podemos montar cámaras multiespectrales, ahora mismo lleva una cámara visible pero se pueden montar seis cámaras pequeñas que algunas de ellas dan información de una banda del espectro que nosotros no vemos, es la banda del infrarrojo y nos permite sacar muchas conclusiones sobre si la planta está sufriendo y también podemos en estos drones montar cámaras térmicas que lo que hacen como su nombre indica es ver en una parte del espectro en donde podemos verla y medir la temperatura. Este dron de ala fija permite abarcar grandes extensiones para su posterior análisis. Es el avión que tiene mayor autonomía, mayor alcance para grandes superficies y podemos sacar muchísima información sobre el estado de cultivo, el estrés, la existencia de plagas, problemas en algunas zonas del cultivo, en otras que estén mejor. En definitiva, aumenta la productividad, aumenta la eficiencia y podemos reducir el consumo de recursos como el agua, por ejemplo. Como hemos visto, hasta ahora se trata de recopilar información, pero ¿de qué manera interpreta todo este Big Data la inteligencia artificial? Todo ese tipo de información para en un momento dado preguntarle al robot, oye, nosotros tenemos que tratar el campo de una afección y tal y el robot te dice, por la información que tengo, lo tenéis que tratar dentro de 10 días, 5 días o 4 días. Vamos a mejorar nuestra economía y vamos a mejorar también el medio ambiente porque no vamos a echar ningún producto agresivo. Esta tecnología ofrece además un sistema de alertas inteligentes con recomendaciones al agricultor sobre factores clave como la fertilización, el control de plagas o el momento idóneo para la recolección de la uva, entre otros. Le preguntamos, oye, ¿cuándo debemos de tratar el viñedo? ¿Cuándo nos conviene regar el viñedo? ¿Cuándo nos conviene hacer alguna faena en el viñedo especial? Claro, como esa plataforma tiene toda la información, esa es la alerta que a nosotros nos pueden dar para actuar en consecuencia con la información que nos facilita. Gracias a esta tecnología, entre otras muchas ventajas, se ahorra en costes de producción. Antes, lo que hacíamos era, para curarnos en salud, tratar. Ahora tenemos este instrumento para decir, bueno, voy a dejar de tratar, como comentaba antes, con el consiguiente ahorro de productos y la agresión al medio ambiente. Para el futuro, esperan que esta tecnología pueda estar implantada en los mismos proveedores de los que se surten. Lo mismo que nosotros intentamos mejorar en la calidad de uva y enfrentarnos a ese reto, que es fundamental, pues vamos a intentar trasladar esta tecnología a los proveedores para que este instrumento les sirva en un principio para mejorar la calidad de uva y en un principio para tener una economía más adecuada. Un producto milenario como el vino del Marco de Jerez se pone a la vanguardia mundial gracias a la tecnoviticultura de última generación. ¿Sabías que es posible ver en tiempo real cómo se actualiza Wikipedia desde distintas partes del mundo? Más que ver, lo que permite la página Hadnode Listen to Wikipedia es escuchar cómo se añade nuevo contenido a la enciclopedia virtual más famosa del mundo. De acuerdo con las opciones que active el usuario, en la pantalla principal aparecen en directo los añadidos que se hagan a Wikipedia o los contenidos que se eliminen. Cada modificación viene identificada por un sonido que varía en función de si el cambio es más o menos relevante. De esta manera, las notificaciones acaban conformando una melodía que da idea de la cantidad de ediciones que sufre esta web minuto a minuto. No es esta la única curiosidad que presenta Wikipedia y que a primera vista pasa desapercibida para los usuarios. También es interesante saber que los contenidos de la página pueden ser descargados gracias a un proyecto denominado CDpedia. Se trata de un software libre que permite guardar estos contenidos en formato CD o DVD pudiendo acceder a ellos sin necesidad de conexión a Internet. Las personas que quieran saber si consultan Wikipedia con más frecuencia de la que deberían pueden salir de dudas contestando a un sencillo test. Bajo la pregunta ¿Eres un wiki adicto? se esconde un cuestionario que en clave de humor plantea cuestiones tales como si el usuario habla de Wikipedia con su pareja o si ha dejado de utilizar su enciclopedia de papel. Cada respuesta positiva tiene asignada un número de puntos que una vez sumados determinan cómo de intensa es la relación entre el usuario y la popular página web. Son varios alicientes que harán que nuestra próxima visita a Wikipedia no quede solo en la consulta de un dato concreto. La realidad virtual ya forma parte de muchos aspectos de nuestra vida. Aunque su cara más visible suele estar relacionada con el sector del ocio, tecnologías como la de las tres dimensiones ya se han convertido en parte fundamental de ámbitos tan abiertos a este tipo de novedades como es el de la medicina. En esta clínica ginecológica de Granada, un nuevo sistema permite recrear en 3D cavidades y órganos internos femeninos a partir de una imagen en dos dimensiones. Es lo que se conoce como una endoscopia virtual. El proceso es parecido a una ecografía normal, pero después efectivamente entra un periodo de análisis de imagen que puede durar más de una hora. Eso es el trabajo puramente para el médico. La paciente se puede ir a casa y nosotros cuando tengamos todo hecho lo llamamos y le damos el resultado. Gracias a estas recreaciones es posible hacer un viaje al interior del cuerpo humano con imágenes simuladas y de alta calidad. Las imágenes son casi, son seguramente mejores que las imágenes de endoscopias reales. Son verdaderamente nítidas y puedo mirar una patología de todos los ángulos que me pasen por la cabeza para después planificar eventualmente una operación. Además, la endoscopia virtual permite hacer observaciones que no serían posibles con los métodos de exploración habituales. Tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene uno o dos folículos en los ovarios, que no sabemos si hay óvulo dentro. Con esta técnica podemos penetrar virtualmente en el folículo y ver si está vacío o si tiene algo dentro. O después podemos hacer lo que se llama embrioscopia. Entramos dentro del saco gestacional y vemos diferentes partes del embrión y podemos ver si el embrión se desarrolla bien o si está sufriendo. Esta técnica revolucionaria se traduce en una serie de beneficios que repercuten de manera especial en la atención que reciben las pacientes. No es necesario penetrar físicamente en las cavidades. Prácticamente como si te hiciera una ecografía normal vaginal, un poquito más larga, pero no duele para nada. Muchas ventajas presenta también el empleo de la realidad virtual en el tratamiento de otro tipo de dolencias. La gran ventaja es que tiene una calidad de imagen excepcional. Los procedimientos se hacen más rápido. Aquí hacemos cirugía mínimamente invasiva y lógicamente se utiliza menos cantidad de contraste, lo cual es útil para los pacientes y eso redunda en un beneficio para los pacientes que se tratan allí. Entramos en lo que se denomina un quirófano híbrido. Es un quirófano estándar, solo que como se puede ver tiene acoplado, tiene instalado un sistema permanente de rayo X para poder trabajar con imágenes, principalmente en este caso porque somos cirujanos vasculares, con imágenes del árbol vascular de nuestros pacientes. Aquí las imágenes tomadas por el escáner en dos dimensiones pasan a ser tridimensionales para detectar posibles aneurismas de aorta. Un aneurisma de aorta abdominal no es nada más que una dilatación de la aorta, que es la arteria principal del cuerpo y lógicamente el peligro que tiene eso es que esa dilatación estalle en un momento determinado y eso le cuesta la vida al paciente. Estos profesionales de la medicina utilizan otras tecnologías con las que complementar el uso de las imágenes virtuales. En la clínica del doctor Tesarik ya están experimentando con el uso de las impresoras 3D. Si se encuentra una anomalía, lo que podemos hacer, lo que estamos desarrollando, crear, imprimir en tres dimensiones las cavidades de los órganos examinados. Es mucho más informativo para el operador, para el médico que va a operar la anomalía. Por su parte, el quirófano híbrido del Hospital del Campus de la Salud de Granada dispone de una aplicación para móviles que activa el llamado protocolo aneurisma. Cuando un paciente se hace un escáner y se le detecta que tiene un aneurisma de aorta, ese escáner, el cirujano vascular, lo envía a esta aplicación y a través de una página web se envía instantáneamente a un técnico. El técnico es capaz de reconstruir en tres dimensiones ese TAC y poder seleccionar la endoprótesis que se le va a poder colocar al paciente para solucionar esa rotura de aorta. Con esta herramienta, y antes incluso de que el paciente llegue hasta el centro hospitalario, los datos sobre la prótesis ya han sido puestos en manos del cirujano, posibilidades que serían impensables si no fuera por el uso de las nuevas tecnologías. Mejora mucho los resultados, mejora la calidad de trabajo y disminuye el sufrimiento para los pacientes. Redunda en la calidad de vida posterior del paciente y lógicamente necesitábamos esta tecnología. Son solo dos ejemplos, pero hay muchos más, de cómo Andalucía está apostando por convertirse en un referente de la nueva medicina virtual. Las administraciones públicas al final ahora mismo están haciendo el papel de impulsor de ayudar a que estos municipios puedan acceder a estos canales de financiación para adoptarse de tecnología. Es un territorio inteligente, es una ampliación del concepto habitual que había de Smart Cities, en el que se ha intentado englobar no solamente un municipio, sino que sean más de un municipio, que sean unas zonas geográficas que tengan unos objetivos comunes o incluso abordar los territorios rurales que tienen necesidades diferentes. Y al final, ¿todos ellos qué es lo que necesitan? Pues esos territorios necesitan incorporar tecnología para que ayude tanto a mejorar la calidad de vida del ciudadano como a mejorar la gestión pública de los servicios que ofrecen. Puede ayudarnos, pues como si vienen nuestros turistas los que puedan conocer qué cosas hay, además de lo habitual a lo mejor que solemos conocer cuando vienes de turista, que lo llevas apuntado, pues conocer nuevos sitios. Puede ayudarte a saber las farolas, si estás pasando por una calle y a lo mejor no es necesario tenerla iluminada totalmente, sino que puedes bajar un poco la iluminación. Puede ayudarte a regular que cuando pasan los camiones de recogida de basuras, pues no lo hagan a las 8 de la mañana cuando muchas veces estamos durmiendo. Y esas pequeñas cosas es lo que va a ayudar a los territorios inteligentes. Yo creo que el incorporar tecnología, sobre todo cuando esta tecnología se aplica con el objetivo de que los ciudadanos, los turistas, los visitantes ocasionales se ponen en el foco de esta estrategia desde el punto de vista público, nos va a ayudar a que los servicios que se ofrecen por parte de estos gestores, pues que estén más enfocados a lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Es decir, que ellos cuando decidan hacer algo piensen realmente cómo nosotros nos puede ayudar en la gestión, a disfrutar de la ciudad, a vivirla de una manera un poco más amigable. Hola a todos, por fin puedo presentaros el Camino Más Dulce. Su nombre es María Victoria Morales, impulsora del Camino Más Dulce, un blog en el que esta cordobesa de nacimiento y santiaguesa de adopción va a recorrer el Camino Mozárabe que transcurre entre las ciudades de Córdoba y Santiago de Compostela. El Camino Más Dulce va a ser un recorrido por el Camino Mozárabe, por la gastronomía también, es más dulce de los pueblos que traza el camino. Vamos a hacer en cada parada una receta dulce de un postre tradicional de la zona. Con María Victoria y este grupo de personas pertenecientes a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Córdoba, recorremos algunos de los lugares más emblemáticos de la ruta Mozárabe por la ciudad califal. Isidro, presidente de esta asociación, nos muestra uno de los puntos neurálgicos de este recorrido. Estamos llegando a lo que es el centro neurálgico del Camino Mozárabe de Santiago en Córdoba, la ciudad de Córdoba, que es la iglesia de Santiago el Mayor. Fijaros que aquí aparece en simbología del camino por todas partes. Los peregrinos cuando pasan por aquí sellan su credencial y es el punto de partida. Cuando ya ha pasado la noche aquí, pasan por aquí por la mañana y de aquí continúan hacia Sierra Morena. Desde 1995, esta asociación con sede en la Casa de Galicia, en Córdoba, ha apostado por la difusión del Camino Mozárabe. A través de caminomozárabe.es informan y orientan al peregrino en todo cuanto necesite. En el caso de Córdoba, son ocho etapas las que recorren el camino, desde sur a norte. Y nosotros en nuestra página web, todas esas etapas las tenemos bien marcadas, con un croquis, con una descripción del camino. Y también se puede descargar el track para que el peregrino vaya con más seguridad. Además, el blog muestra las actividades que lleva a cabo la asociación como salidas para recorrer etapas reales del Camino de Santiago, ciclos de conferencias, pero sobre todo información práctica para el peregrino. Los albergues que también van a encontrar, el hospedaje que es muy importante también para donde se puede quedar el peregrino. Nosotros como de apoyo también tenemos la red social Twitter. En Twitter tenemos también muchos seguidores y también nuestras salidas, las conferencias, todos los eventos importantes de la asociación se van reflejando en Twitter. Pero volvamos con María Victoria y su camino más dulce para conocer el motivo por el que decidió crear este blog. Precisamente para darle visibilidad al Camino Mozárabe, porque es uno de los caminos que menos se conoce, es de los más desconocidos. Y yo como cordobesa y residente de Santiago me une mucho a esto y quería darle difusión. No solamente hacerlo a nivel personal, sino compartirlo con todo el mundo. Esta bloguera lleva más de un año investigando sobre distintas recetas y postres típicos de una gran parte de los pueblos por los que pasa esta ruta. La idea es que sí, la receta la hemos elegido entre la gente de los pueblos y yo. O sea, yo he ido preguntando cuál es vuestro postre más o dulce, pues más conocido en el pueblo o así. Y entonces un poco me he ido dejando llevar por la gente de cada pueblo, que son los que me tienen que enseñar sus tradiciones. Veamos un ejemplo de uno de los postres típicos que podremos ver en el Camino Más Dulce. Os he traído un postre que simboliza el Camino de Santiago, el Camino Más Dulce en este caso, que es el que vamos a hacer en primavera. El postre está representado por unas gachas que son un plato típico de Córdoba y su provincia, una gacha que vamos a encontrar durante el camino en más de un pueblo. Y la tarta de Santiago, que en este caso está triturada y simboliza el camino. Un poco viene a ser el inicio y el final de nuestro Camino Mozárabe. La meta está clara, pero conozcamos qué espera que ocurra cuando haya concluido esta experiencia. Bueno, pues yo espero que se conozca un poquito más el Camino Mozárabe y después, bueno, pues cumplir mis objetivos a nivel personal, que también son unos cuantos. Con la esperanza de vivir una experiencia inolvidable, nos despedimos de este grupo de apasionados por el Camino de Santiago y estas espectaculares imágenes de la ciudad de Córdoba. WhatsApp se ha convertido en una herramienta de uso tan cotidiano que si echáramos un vistazo rápido a la sesión abierta de un usuario, podríamos averiguar decenas de datos sobre su vida privada. Por este motivo, existen diferentes consejos con los que es posible poner a salvo esta información, evitando que otras personas puedan acceder al WhatsApp de un usuario. La primera de estas recomendaciones es activar la opción de verificación en dos pasos que presenta la app dentro de la configuración de la cuenta. Al hacer la activación, WhatsApp solicita al usuario que introduzca un código PIN, además de una dirección de correo electrónico. También es aconsejable desactivar la opción de guardar copias de seguridad en la nube. Desactivar esta opción es tan sencillo como entrar en los ajustes de la app y buscar dentro de la pestaña Chats la de copia de seguridad. La tercera recomendación es prestar atención a los códigos de seguridad a los que están sujetas cada una de las conversaciones. Cada vez que se inicia un nuevo chat entre usuarios, se genera uno de estos códigos. Pero si el código de un contacto concreto varía, puede tratarse de una mala señal. Para estar alerta de estos cambios, es posible activar la opción mostrar las notificaciones de seguridad que se encuentra dentro de ajustes, cuenta y seguridad. Otros consejos pasan por aplicar el sentido común y tomar medidas como reforzar el código de bloqueo del dispositivo móvil o no descargar aplicaciones relacionadas con WhatsApp que no provengan de fuentes oficiales. Una nueva joya llega hasta el catálogo de Nintendo Switch. Dragon Quest Builders es un spin-off de la icónica saga de juegos de rol de Square Enix de 2016. En esta ocasión, los desarrolladores le dan una vuelta de tuerca a la fórmula de Minecraft para crear un entretenido juego de rol, acción y creación. Se trata de una aventura de rol con acción en tiempo real donde lo importante no es combatir ni derrotar grandes monstruos. Aquí el objetivo principal es recolectar todo tipo de materiales para así poder reconstruir el mundo creando pueblos, aldeas, fortalezas e incluso ciudades ladrillo a ladrillo, algo para lo cual, evidentemente, tendremos que explorar en un enorme y peligroso mundo. A diferencia de sus anteriores ediciones, la única forma que tendremos de mejorar a nuestro personaje será subiendo de nivel nuestra base principal y forjando armas y armaduras cada vez más poderosas. El mundo es grande y está repleto de secretos, recetas por descubrir y objetos que fabricar. Además, la libertad que nos da a la hora de crear todo tipo de estructuras consigue sacar lo mejor de ese constructor que todos llevamos dentro. Dragon Quest Builders se ha convertido en un clásico de aventuras, rol, acción y construcción que se sigue manteniendo tan fresco y divertido como lo recordábamos con una conversión a Nintendo Switch que está bastante cuidada. Unión de la libertad que nos da a la hora de crear todo tipo de estructuras, con una parte que nos da a la hora de crear todo tipo de estructuras que fabricar. Tienen que ser un montón de estructuras, caractamente, Dice una historia, la gente que es beide con una parte donde se unan shy de él y a las bases y a susiederlas que se integra bien. Gracias.